esta es una grabacion de librivox todas las grabaciones de librivox estan en el dominio publico para mas informacion o para ser voluntario por favor visite librivox caña salvaje arte para que arte canta alma mia canta a tu modo pero no cantes grita grita tus ansias sin hacer caso alguno de sus musicas y dejales que pasen son los artistas redondas conclusiones quieren los pobres tu busca busca sin descanso busca donde no encuentres huye de lo perfecto de lo acabado no nada que se acabe nada ya lleno cuanto des sea germen de algo mas alto ellos quiénes son ellos los pobres para oir cuentan tan solo con los oidos hoy gritas una cosa otra mañana te trae su afan su grito cada dia que pasa fuiste ayer uno y hoy eres otro y qué serás mañana mi pobre espíritu yo no sé lo que quiero no me conozco ni me importa saberlo es que soy algo mas que fragil caña por la que sople el viento el viento del señor del infinito sin arranque ni termino doblegate a su soplo y dejale que en ti susurre o brame siempre a su modo arte qué es eso de arte no te hagas caramillo sigue de caña caña simple salvaje que cela con sus hojas las aguas del arroyo que no reposa no no junto al camino a distraer el viaje del peregrino no a alegrar las jornadas del caminante sino aquí en el retiro donde tan solo llegan de cuando en cuando los que sin fin ni rumbo van perdidos y tú caña salvaje darás a sus oídos la voz del viento del señor eterno del misterio los gritos hoy de levante sopla mañana de poniente de norte a sur tal vez o en remolino y qué dice preguntan los artistas que el caramillo tocan conforme el arte es decir a la lógica vaya una caña simple juguete a todo viento se contradice es tu señor mi alma es dios quien por ti sopla es dios mi pobre caña quien asimismo en ti se contradice sin plan alguno su poder ensaya el plan es cosa de hombres seres finitos juega a la omnipotencia y tú mi pobre caña eres jugueta de su divina fuerza caña salvaje al aire suelto tus hojas verdes y tus raíces junto al arroyo de aguas que al mar cayendo jamás descansan caña mi caña ríndete al soplo del señor tu espíritu es el que en ti no canta sino que chilla zumba o susurra sin plan ni arte soplándote hoy de aquí y de allí mañana caña salvaje caña mi caña no te hagas caramillo sigue salvaje nada de cortes sigue erguida y entera al albedrío de tu dios rendida salvaje cuerda cuerda sonora de la lida viviente de la selva lejos de los caminos de artistas y de andantes por donde no trafican boneros del arte donde los hirvos del señor se pierden en la selva a que se entra y no se sale la selva sin senderos como no sean los que nos muestra el cielo los senderos de estrellas caña mi caña bajo el cielo estrellado zumba de noche y a los pobres durmientes el sueño rompe caña salvaje qué tienes dime tú qué hacer con eso que llaman arte caña mi caña doblegate al señor que a su albedrío él en ti cante en ti caña salvaje sin plan alguno su poder ensaya juega contigo sé su juguete tú mi pobre caña cánticos de navidad fecundo misterio dios ha nacido todo el que nace padece y muere curad al niño ved como llora lloro de pena llanto divino gustó la vida vierte sobre ella santo rocío todo el que nace padece y muere sufrirá el niño pasión y muerte la rosa viva que está buscando humana leche gel y vinagre para su set de amor ardiente tendrá a lajarse las manecitas que ahora se esconden entre sus pechos de amor caudales serán un día día de gloria fuentes de sangre madre amorosa para la muerte cría a tu niño mira que llora llora la vida tú con la vida cierra su boca todo el que nace padece y muere morirá el niño muerte afrentosa dios ha nacido no dios no nace dios se ha hecho niño quien se hace niño padece y muere gracias dios mío tú con tu muerte nos das la vida que nunca acaba la vida de la vida tú señor vencedores de la vida nos hiciste tomando nuestra carne y en la cruz vencedores de la muerte cuando de ella en dolor te despojaste gracias señor gracias de haber nacido en nuestro seno seno de muerte pues al hacerte niño nos haces dioses gracias mi dios hoy te gocé bilbao hoy te gocé bilbao por la mañana topé con un paisano como yo por su dicha un hijo tuyo en sus ojos la luz del ibáizábal y en el acento de su hablar el alma febril en su sosiego que te anima mi villa era el tonillo el aire en que vibraron cuando era mi alma virgen vírgenes las palabras en ella entrando te respiré bilbao y nos sentimos yo y tu otro hijo hermanos en bilbaínia tuve un rato en mis manos su mano abandonada y al despedirnos para mí me dije hermanos somos todos los humanos el mundo entero es un bilbao más grande capítulo dos de rimas de dentro de miguel de unamuno esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggans en el tren impasibles guardando su puesto prendidos a tierra desfilan los árboles y al pasar una torre aldiana con sus ojos rasgados a plomo nos saluda un pastor con la barba apoyada en las manos que cruza sobre el callado un momento nos mira sereno y en su torno cabizbajas ovejas ni aun ven que pasamos y entre tanto del monstruo de hierro la cárcel rodante que presos nos lleva el resuello va marcando la marcha anhelante por los quietos campos y en el tren tras la dicha que huye buscando fortuna salud o alegría vamos presos dejando a lo largo la dicha que queda dejando también en los campos miserias mi vecino se enjuga los ojos y cuenta las horas anhelando que corra su vida cuando llegue tal vez no la abrace ya viva y el resuello del monstruo la cárcel que corre va marcando al compas sus angustias y otro pobre va aquí al lado tosiendo y asmático el monstruo el dragón mecánico su tos acompaña lentamente en el fondo desfilan de bracete coronadas de luz y verdura las colinas y nosotros seguimos seguimos dejando la tierra tranquila su testuz una vaca un momento levanta nos miran sus ojos impasibles y reanuda su pasto tranquila algún niño sus voces al paso nos regala un adiós virginal y argentino que pasa y a lo lejos un blanco pañuelo flameante nos dicen su lengua con diose el viaje el dragón a beber un momento parose y en un soto a su vera cantaban ruiseñores reanudó su carrera y quedaron en el quieto soto cantando cantando quedaron y el monstruo prosiguió avanzando y en la cárcel que corre rindióme por fin la modorra parecí revivir a la vida que queda al verme de nuevo en mi casa la quieta la que en tierra arraiga incidente doméstico traza la niña toscos garrapatos de escritura remedo me los presenta y dice con un mohina inteligente gesto qué dice aquí papá miro unas líneas que parecen versos aquí sí aquí lo he escrito yo qué dice por qué yo no sé leerlo aquí no dice nada le contesté al momento nada y se queda un rato pensativa o si me lo parece por lo menos pues está en los demás o está en nosotros eso quedamos en llamar talento luego reflexionando me decía hice bien revelándole el secreto no alzó yo en él de aquellas toscas líneas el mío por supuesto sé yo si alguna musa misteriosa un subterráneo genio un espíritu errante que a la espera para encarnar está de humano cuerpo no le dictó esas líneas enigmáticos versos sé yo si son la gráfica envoltura de un idioma de siglos venideros sé yo si dicen algo he vivido yo acaso de ellas dentro no dicen más los árboles las nubes los pájaros los ríos los luceros no dicen más y nos lo dicen todo quién sabe de secretos escrito en el cuarto en que viví mi musedad vuelven a mí mis noches noches vacías rumores de la calle las pisadas tardías rodar de coches conversaciones rotas y desgranadas notas de un pobre piano viejo y lejano hundióse así el tesoro de mis noches en esta misma alcoba aquí dormí soñé fingí esperanzas y a recordarlas me revuelvo en mano no lo logras ir aquel que fui soy otro pienso sí que era yo mas no lo siento es solo pensamiento no es nada la realidad presente me las roba los días que se fueron dónde han ido de aquel que fui que ha sido muriendo sumergióse aquel que fuera hijos de tantos días que en el fondo de la oscura cantera de mi conciencia yacen y allí dentro qué hacen el alma es cementerio y en ella yacen los que fuimos solos los días se devoran cierro los ojos a ver mi fiel memoria acaso no te acuerdas era un muchacho pálido triste con la tristeza del que sueña días de gloria oh si hubiera llegado a conocerme oh si aquel que yo fui ahora me viera y si le viera yo si en un abrazo se hiciese vivo el lazo que ata el pasado al porvenir oscuro se me ha muerto al que fui no no he vivido allá entre nieblas del lejano pasado en las tinieblas miro como se mira a los extraños al que fui yo a los veinticinco años cada hijo de mis días que pasaron devoró al de la víspera de la muerte del hoy surge el mañana oh mis chos que finaron y mi último yo el de la muerte morirá solo oh tremendo misterio de la muerte todos esos que he sido no acudirán en torno de mi lecho para aliviarme el pecho de la terrible soledad postrera cuando al fin muera no vendréis oh mis almas juveniles ángeles de los días de mi infancia y de aquella mi verde primavera con la auroral fragancia consolaréis el tránsito tremendo cuantos he sido y habiendo sido tantos acabaré por fin en ser ninguno de este pobre unamuno quedará solo el nombre se pierden ya las notas desgranadas y rotas del pobre piano viejo y lejano y en el ambiente espiritual perdura flotante melodía tocada de amargura oh música del alma celeste sinfonía de lo que fue lo que es lo que será y misterio torturador eterno oh silencio infinito no se quebranta tu impasible seno con nuestro grito dónde estás alma mía cerré el libro que hablaba de esencias de existencias de sustancias de accidentes y modos de causas y de efectos de materia y de forma de conceptos e ideas de números fenómenos cosas en sí y en otras opiniones hipótesis teorías cerré el libro y abrióse a mis ojos el mundo traspuesto había el sol y a la colina en el cielo esmaltabanse los álamos y nacían entre ellos las estrellas la luna enjalvejaba el firmamento cuyo fulgor difuso en las aguas del río se bañaba y mirando a la luna a la colina las estrellas los álamos al río y el fulgor del firmamento sentí la gran mentira de esencias de existencias de sustancias de accidentes y modos de causas y de efectos de materia y de forma de conceptos e ideas de números fenómenos cosas en sí y en otras opiniones hipótesis teorías esto es palabras sobre el libro cerrado que yacía en la yerba por la luna su pasta iluminada mas su interior a oscuras descansaba una rana que iba rondando su nocturna ronda oh kant cuánto te admiro el tiempo se ablandó verde el trigo mayo está encima y qué es esto de así brotar las mieses esto es un dogma si alguien dijera que por esto o lo otro sea anatema brotaron porque sí porque brotaron sin por qué acaso ello es cosa de fe y el que no crea que brotan porque sí místicamente sea anatema de este árbol en la sombra descansó un día de esto hace ya más de trescientos años y aún el recuerdo en su follaje vibra y ese sagrado ruiseñor que el nido guarda en las ramas guarda la doctrina que de labios oyó del santo andante un ruiseñor como él cuando declina el mismo sol de entonces y va alargando al pie de la colina del árbol securar la fresca sombra gorjea la abecilla las palabras que el hombre en lengua humana dijo a lengua del cielo traducidas el árbol las entiende y su follaje oyéndolas palpita todas las tardes de paseo sube dejando al sol de espalda y llevando en los ojos soñadores aún encendida el alba a la estación todas las tardes sube delante de ella va su sombra larga larga como el ensueño va a ver el tren que pasa los que vienen y van y no se quedan sus ojos vuelve triste a la montaña luego que ya en su cima el sol se acuesta y el alba que en sus ojos aún moraba se vuelve a anochecer sin medio día y al pueblo vuelve ya su sombra larga se derritió en la sombra de la tierra y así los días pasan fin del capítulo 2 capítulo 3 de rimas de dentro de miguel de un amuno esta grabación de limpiebox está en el dominio público grabado por kendall riggans hoy le llevamos un giordo pertileto tilanchiloto fué así leyendo un libro sempiternos galeotos fué así luego subieron de las páginas los ojos á los ojos y las manos que juntas lo tenían se soltaron de pronto soltaronse para subirse al cuello para crisparse en gozo soltaronse para un más recio nudo de pechos anhelosos y el libro se cerró a su propio peso testigo mudo y sordo sordo quién sabe quién sabe quién sabe quién sabe si mudo ese libro hablará lo dirá todo qué de historias no celan en sus páginas los libros los galeotos y no se callan no temprano o tarde revelan fieles sus secretos todos horas son de rebase de la vida no sabe uno qué decir y piensa miles de cosas y va cayendo dentro la energía y dentro posa aumente el peso del recuerdo y suben en la balanza como rosadas nubes las esperanzas horas son de rebase de la vida son horas de silencio horas de calma entonces nos sustenta el universo y cuando se protege en nuestras frentes el firmamento es la infinita idea que encarnar baja humilde a nuestra mente soportamos el peso de lo eterno en estas horas de pensar sin nombre del pensamiento puro y cuando ella se va en queda en el alma el trémulo del mundo el hombre aquel que allí habla en la esquina porque brasea tanto qué importa lo que dice porque no importa es en las par de brazos que sí importará y quién soy yo para medir los grados de importancias ajenas dios le conserve al hombre su entusiasmo mientras así brasea de sí mismo se olvida y con los años su agitación mi calma irán a descansar al mismo lago de aguas muertas estériles brasea ciudadano es una gran gimnasia y en la vida lo que importa es vivir contento y sano en estas tardes pardas mientras tardas las horas resbalando van dejando tras sí huella de tedio el único remedio triste estrella tan desterrado al verse es acogerse al golfo del recuerdo de lo que nunca fue es soñar un pasado venturoso hermoso sueño es con el sueño rehacer la vida perdida ya es volver a vivir del tiempo fuera en la esfera bendita de la infinita libertad la de soñar que fue lo que no fuera no no con rosa fue con margarita y cerrando los ojos fácil cosa a la verdad a la verdad tiránica e intratable cuán dable es construir un nuevo nido prendido allá en las nubes irisadas que mece el aura de la eternidad fue lo que fue quién sabe la nave surca el infinito océano y en sus cristales iguales todos no deja trazo de su errante surco ni huella en su regazo no no es sino ella la nave misma sí rápida o tarda la que guarda esas olas que pasaron o las que sólo fueron sueños del mar no llevamos en esta nave acaso lo que al paso soñamos y en sueño sólo fue de la ilusión al viento va la vela y la estela borrándose mas las olas las brisas sonrisas de los mares y los cielos de anhelos llena en la de cierta nave que no sabe do va y en su carrera corto larga esos anhelos son su carga lo que soñamos es nuestro tesoro nuestro caudal el coro de ilusiones que ganamos ricos en sueños y dueños sólo del ideal recuerda pues o sueña tú alma mía la fantasía es tu sustancia eterna lo que no fue con tus figuraciones hazte fuerte que eso es vivir y lo demás es muerte la nevada es silenciosa la nevada es silenciosa cosa lenta poco a poco y con blandura reposa sobre la tierra y cobija a la llanura posa la nieve callada blanca y leve la nevada no hace ruido cae como cae el olvido copo a copo abriga blanda a los campos cuando el hielo los hostiga con sus lampos de blancura cubre a todo con su capa pura silenciosa no se le escapa en el suelo cosa alguna donde cae allí se queda leda y leve pues la nieve no resbala como resbala la lluvia sino queda y cala flores del cielo los copos blancos lirios de las nubes que en el suelo se ajan pasan floridos pero quedan pronto derretidos florecen sólo en la cumbre sobre las montañas pesadumbre de la tierra y en sus entrañas perecen nieve blanda nieve la que cae tan leve sobre la cabeza sobre el corazón ven y abriga mi tristeza la que descansa en razón viendo dormir a un niño sueño de niño es como flor que se abre allá en la cumbre de la montaña margarita de armiño vera del cielo que no la empaña polvareda del valle del tumulto ni herrumbre como un sueño de adulto cuando aquí junto a mí dormir te veo niño creo volver a la mañana primera en que adán el eterno abrió sus ojos a la primavera recién nacida y no de padre invierno a través de tus párpados pétalos rosa de pureza angélica de célica visión místico velo cielo del alba primordial divino adivino en tus ojos allí dentro detrás de esa cortina sin mancha de sagrario duerme su paz tu alma que ilumina mi camino el misterio mayor de la pureza en tu sueño palpita y es la bendita gracia que se ha hecho naturaleza en tus dormidos ojos el arcano tremendo de la vida en ellos el misterioso verano de la última hora que solo un niño comprender consigue con su mente de armiño aunque lo ignora lleneza en tu boca mística sonrisa brisa del cielo que nos revela o que nos cela ti es que estás viendo la verdad suprema la crema del saber si la más alta verdad es la del sueño de un niño es el cariño la íntima hermandad del universo todo porque él duerme de dios en el regazo en abrazo con todo lo que es puro con todo lo que vive sin saberlo del abrigo al seguro de tu alma en la laguna cuna de calma cuando se aduerme se refleja la mente soberana la infinita inconsciencia que es la ciencia de dios pídele mientras duermes niño mío que cuando al fin se duerma enferma de misterio el alma mía para no despertar sea con la sonrisa de tu boca cuando le toca brisa de eternidad salamanca 2 sexto 10 fin del capítulo 3 capítulo 4 de rimas de dentro de miguel de un amuno esta grabación de librebox está en el dominio público grabado por kendall riggans renacer durmiendo en el campo era al caer la tarde en la ribera verde donde el río pierde su brío juvenil y para a reposar un poco de cara al cielo sumergí a mi vista en el océano en que mi loco anhelo se tortura con vano esfuerzo y la verdura en torno respondía con su silencio la mudez celeste que descendía al campo luego en el mar de arriba e inmenso mar azul de hondo sosiego a nacer empezaron las estrellas y con ellas brotaron también luceros en mi fantasía del día a los postreros resplandores morí al día lentamente y mi suerte moría con él a la locura del ensueño como veleño dulce el pensar sin enlace me ganaba el que nos hace libres se desgranaba roto mi pensamiento y al compás de mi aliento palpitaba la tierra en torno mío del río al borde mis nervios convirtiéronse en raíces y sentí la raigambre de mi vida que henchida de hambre la paz sorbía de la tierra áustera en la ribera verde donde pierde su brío el río loco poco a poco se había hecho y de noche y negro era el azul y el verde negro y allí en oscura comunión del cielo con la tierra inquietóse la tortura de mi anhelo de ser uno y el mismo y en el abismo de la noche quieta en tierra enraizado dormí la vida y en aquella dormida me bañaron con curso lento mágicas aguas de renacimiento en el tren de placencia a salamanca 29 3 10 nubes de ocaso al caer de la tarde y al caer de las hojas hacia el poniente bocando encima de su larga sombra se iba mi ensueño a perderse del cielo en las rosas nubes de ocaso y rodando las hojas en la cama del sol cual mi ensueño perdidas iban ay otoño mi otoño de gloria qué triste es tu calma serena y tranquila cuando corre al ocaso a la hora que el sol se transpone de ensueños la ronda sembrando en tierra semillas de otro mundo largas sombras a la costa del sol van rodando amarillas olas que ayer verdes prendidas al árbol bebieron sus rayos del cielo en la copa del sol mismo hambrientas buscando la sola la eterna aventura de arder de su pecho en la fragua ardorosa y allí cenizas y humo tara a la tierra lo que de ella brota y a las nubes al cielo lo celeste y en las celestes costas el sol al acostarse cada día rendido de su obra en jugarle el sudor de oro encendido la savia roja y vosotros también mis ensueños del árbol de mi vida frescas hojas en tierra dejaréis vuestra ceniza que fue tierra fangosa y el sol eterno en el templo de gloria en que oriente y ocaso se hermanan el alma entera rendiréis en suprema victoria vuelta al fin a su fuente de vida al caer de la tarde y al caer de las hojas amarillos como ellos se van mis ensueños rodando cual olas en el lecho del sol van buscando libertad redentoral aldebarán rubia encendido en la divina frente aldebarán lumbrera de misterio perla de luz en sangre cuántos días de dios viste a la tierra mota de polvo rodar por los vacíos rodar la tierra viste brotar el sol recién nacido le viste acaso cual diamante en fuego soltarse del anillo qué fué éste nuestro coro de planetas que hoy rondan en su torno de su lumbre al abrigo como a la vista de su madre juegan pendientes de sus ojos confiados los hijos eres un ojo del señor en vela aunque siempre despierto un ojo escudriñando las tinieblas y contando los mundos de su rebaño le falta acaso alguno o alguno le ha nacido y más allá de todo lo visible qué es lo que hay del otro lado del espacio allende el infinito di aldebarán qué resta dónde acaban los mundos todos van en silencio solitario sin una vez juntarse todos se miran a través del cielo y siguen siguen cada cual solitario en un sendero no anhelas ti juntarte tú con sirio y besarle en la frente es que el señor un día en un redil no ha de juntar a todas las celestes estrellas no hará de todas ellas una rosa de luz para su pecho qué amores imposibles guarda el abismo qué mensajes de anhelos seculares transmiten los cometas sois hermandad te duele dime el dolor de sirio al de barán marcháis todos a un punto oyes al sol me oyes a mí sabes que aliento y sufre en esta tierra mota de polvo rubí encendido en la divina frente aldebarán si es tu alma lo que irradia con tu lumbre lo que irradia es amor es tu vida secreto o no quieres decir nada en la frente del tenebroso dios eres adorno y nada más que en ella para propio recreo se colgará siempre solo perdido en lo infinito aldebarán perdido en la infinita muchedumbre de solitarios sin hermandad o sois una familia que se entiende que se mira a los ojos que se cambia pensares y sentires en lo infinito os une acaso algún común deseo como tu luz nos llega a dulce estrella dulce y terrible no nos llega de tu alma el soplo acaso aldebarán aldebarán ardiente el pecho del espacio di no es regazo vivo regazo palpitante de misterio tú sigues a las pléyades siglos de siglos aldebarán y siempre el mismo trecho te mantiene esos mismos lucientes jeroglíficos que la mano de dios trazó en el cielo vio el primer hombre y siempre indescifrables ruedan en torno a nuestra pobre tierra su figidez que salva el cambiar de los siglos agrero es nuestro lazo de quietud cadena de permanencia augusta símbolo del anhelo permanente de la sed de verdad nunca saciado no son esas figuras que no cambian aldebarán de vosotros celestes jeroglíficos en que el enigma universal se encierra cuelgan por siglos los sueños seculares de vosotros descienden las leyendas por mozas estelares que cual ocultas cebras al hombre cavernario nos enlacen él en la noche de tormenta y hambre te vio rubí impasible aldebarán y loco alguna vez con su ojo en sangre te vio al morir sangriento ojo del cielo ojo de dios aldebarán y cuando tú te mueras cuando tu luz cabo se derrita una vez en las tinieblas cuando frío y oscuro el espacio sudario ruede sin fin y para fin ninguno este techo nocturno de la tierra bordado con enigmas esta estrellada tela de nuestra pobre tienda de campaña es la misma que un día vio este polvo que hoy huella en nuestras plantas cuando en humanas frentes fraguó vivientes ojos hoy se alza en remolino cuando el aire lo azota y ayer fue pechos respirando vida y ese polvo de estrellas ese arenal redondo sobre que rueda el mar de las tinieblas no fue también un cuerpo soberano sede no fue de un alma aldebarán no lo es aún hoy aldebarán ardiente no eres acaso estrella misteriosa gota de sangre vive en las venas de dios no es su cuerpo el espacio tenebroso y cuando tú te mueras qué hará de ti ese cuerpo a donde dios por su salud luchando te habrá de segregar estrella muerta aldebarán a qué tremendo muladar de mundos sobre mi tumba aldebarán derrama tu luz de sangre y si un día volvemos a la tierra te encuentro inmoble aldebarán callando del eterno misterio la palabra si la verdad suprema nos higiese volveríamos todos a la nada de eternidades tu silencio prenda aldebarán pobre miguel tus hijos de silencio aquellos en que diste tus entrañas van en silencio y solos pasando por delante de las casas mas sin entrar en ellas pues los miran pasar como si fuesen mendigos que molestan no los llaman y aquellos adoptivos de bullanga sin padre conocido aquellos que arrancados a la masa les prestaste tu nombre éstos son con aplauso y algazara recibidos son éstos los que tu nombre llevan traen y exaltan cómo ha de ser son suyos de los que así los viman de su raza en ellos reconocen algo propio los engendraron ellos mismos nada debe pues extrañarte los festejen son sus padres aguarda para tus propios hijos mejor tiempo déjalos al mañana las ideas expósitas hoy triunfan ellas llevan tu fama obra de caridad fue darles nombre buen provecho les haga pero tus pobres hijos de silencio los propios de tu alma los de limpio linaje y noble alcurnia los que eran tu esperanza ay miguel mírales que van perdidos qué será que les falta pero no déjalos cuando los otros los expósitos vuelvan a la masa los tuyos surgirán limpios y enteros ellos sólo se bastan cuando después que entrego al público un escrito de esos que al punto con deleite traga por haberlo sacado del puchero que guarda su vasofía cotidiana viene un amigo el para bien a darme me esfuerzo por ponerle buena cara es que voy a pegarle si acaso su intención es muy honrada oh la amistad nuestro mayor consuelo le doy claro las gracias y me quedo pensando hay que aceptar la vida a lo que caiga fin de rimas de dentro de miguel de unamuno